Todo lo que yo tengo, todo lo que tú tienes, vamos a olvidar todo aquello que pasó Desde la trinchera y abrazando al amor Mala hierba, agua aquí que me deja a mí Mala hierba, agua aquí que me deja a mí Mala hierba, agua aquí que me deja a mí Todo lo que yo tengo, tú no tienes Todo lo que tú tienes, yo no tengo Vamos a olvidar todo aquello que pasó Desde la trinchera y abrazando al amor Que mañana quién sabrá Dónde andará el destino Que nos traerá esta vida Corazones de piedra, fábricas de plomo Y antiguas heridas Mala hierba, toda la vida que me deja a mí Mala hierba, toda la vida que me deja a mí Mala hierba, agua aquí que me deja a mí Mala hierba, no hay contadís para mí Todo lo que yo tengo Me deja a mí, todo lo que tú tienes, me deja a mí Dimentichiamo tutto quello che è successo Dalle trincee abbracciando all'amore Oye! Mala yerba! Lava chai da dimmi gini 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 Mala yerba! Mala hierba